En esta semana en la Trashah, ayer nos ordena contar las cabezas del pueblo de Israel. Sabemos que contar al pueblo de Israel pareciéramos que somos como números. Eso quita un poco el valor de los seres humanos cuando tú los cuentas. Cada uno, un número más. Por otro lado, de acuerdo a lo que dice la Torah, Benispar Shemot. Shemot significa nombres. Cada quien tiene un nombre. Cada quien se hace valer por sí solo. ¿Cómo se entiende esto? Hay dos aspectos. Por un lado, cuando tenemos que unirnos, somos como números. Estamos todos unidos como un grupo y somos una sola comunidad, un solo grupo y cada uno es un número más del grupo. Y para eso estamos todos unidos como un grupo. Pero, cuando Shemot mira, cuando Shemot valora, valora a cada persona por su nombre. Y le da a cada quien su valor. Cada quien es necesario. Cada quien tiene una función que hacer. Cada quien tiene su valor. Y ninguno es innecesario. Cada yudí tiene una misión. Tiene algo importante que hacer en este mundo. Esta noche, Rosh Hodes Sivan, cuando Shemot nos da a nosotros en la Torah, sabemos que cada yudí tiene una parte en la Torah. Cada yudí tiene una, su rellamada, tiene una parte que únicamente él puede revelar en la Torah. Así que, esa parte en que Benispar Shemot, si él no la revela, nadie más lo puede revelar. Y esa parte es su misión, sacarla a la anuncia en la Torah. Que la edad de Hashem tengamos ese put de revelarla. Amén.